Como ganadero estoy doblemente comprometido en apoyar a lo que hoy por hoy está siendo reconocido, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y eso es el nivel y la calidad de ganado, calidad genética que se tiene en el estado de Tamaulipas. Pero yo quiero resaltar que el día de hoy se está haciendo una subasta, como lo mencioné, a beneficio del DIF. Aquí se demuestra que en Tamaulipas somos gente buena, somos gente de trabajo, somos gente generosa, pero sobre todo somos gente muy humana. Y eso es lo que hoy en día hace la diferencia y resalta a los ganaderos tamaulipecos. Por eso que voy a seguir apoyando y respaldando todas las acciones que vayan encaminadas a mejorar la ganadería aquí en nuestro estado. Cada peso, cada centavo que se recaude para el DIF estatal, estará cambiando la vida, no solamente de un niño a una niña, le cambia la vida a toda una familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!